Bueno Carlitos, con la venta de espuma en estos carnavales, un chalense, contame cómo se está desarrollando la venta. Perfecto, es una noche espectacular, estamos vendiendo mucho, parece que a los chicos de acá de la municipalidad esta noche lo va a ir muy bien. Y a todas las instituciones, porque todo esto es para llevar adelante las instituciones, nosotros con cooperadoras, los clubes, los bomberos, son instituciones que necesitan de estos eventos para poder recaudar. Nosotros somos el alma del hospital, ayudamos, yo sé que a veces hay muchos problemas económicos, tenemos en el hospital, pero la cooperadora trabaja para solucionar los problemas y ayudar a la institución. Bueno, contame si hay alguna promo, algún combo de espuma. Les digo a los chicos que la espuma está saliendo a 1.500 pesos, se sacan los bonitos ahí en la etiquetera principal. Además les digo a todos los chicos que traigan los envases vacíos, les estamos dando numeritos, y después esta noche hay todos estos premios que donó el centro comercial para darle a los chicos que recolectaron espuma. ¡Arriba Azul Chales! ¡Vamos! ¡Vamos que llegamos! ¡Vamos que estamos listos para pasarlo bien! ¡Bienvenidos! ¡Ahí comenzó a sonar! ¡Bienvenidos! ¡Aquí estamos! ¡La revolución! ¡El bien y el mal! ¡Aquí llegó! ¡Vamos para conquistarlos en esta noche espectacular! ¡Marcando la presencia! ¡Aquíkrit! ¡Marcando la presencia! ¡Haciendo la apertura! ¡Allí se encuentran! ¡El mal marca su tendencia! ¡Con el pela, patria y yaquira marcando! la nueva edición del carnaval. La revolución está presente junto a todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenas noches, Sunchales. Todos arriba, todos disfrutando. Vamos a hacer de esta una noche de fiesta. La noche fresca que nos tocó para disfrutar de nuestro carnaval. Estamos muy felices, esperando a poder salir a la calle. ¿Cuántos integrantes tiene esta compañía? Somos 20, 19 mujeres y un solo varón. Y estamos estrenando... Vestimenta propia, sí. Es nuestro primer año, segundo saliendo a la calle, pero primer año con vestimenta propia. ¿Qué significa esta vestimenta y la temática que han elegido? Bueno, nosotras, las mujeres, estamos representando a las machas. En el fondo están las cholas. Estamos tratando de mostrar la diferencia que hay entre la fuerza del hombre y la mujer. Por eso tenemos sombreros, botas y las chicas en el fondo, la sensualidad y la delicadeza. ¡Suscríbete! 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 Me gusta verte bailar